Yo te quiero, yo te juro, es pa' que me dejé El alma se le da de un rudo, con un rato siempre tan suyo Y una me dejé, yo te quiero El alma se le da de un rudo, con un rato siempre tan suyo Eres, yo te quiero que te crees, que nunca va a comer Y ya no me dejé, ya no me dejé, nunca me dejé Nunca había que irme así El alma se le da de un rudo, con un rudo, con un rudo El alma se le da de un rudo, con un rudo, con un rudo Oh, go, go ¡ Ahí me dejé, ya no me dejé, yo te quiero Cuando me dejé, yo te quiero Ellas montajé, para mi alma, ahí me deja Abante mi viejo Oh, go, go, go ¡Se brighté, ya no me dejé! ¡Con un rudo, con un rudo, con un rudo, con un rudo ¡Con un rudo, conm €! ¡Con un rudo, con un rudo! ¡Con un rudo, con un rudo 有! Por el lado de esta piedra no perdida ¡Ven, travo! ¡Eso es como así, 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 así! ¡Corre, amante, corre! ¡Y por el lado de la cabrera! ¡Se va a morir! ¡Parece! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Se lo hace yo! ¡Y desde entonces estoy bien! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Ella es mi bar, mi montaña! ¡Ella es mi bar, mi alma! ¡Ella es un sueño de mujer! ¡Se va a morir! ¡Ella es mi noche, mi alma! Ella es que va a ir para mi alma Mi vida nunca más se fiel Otra vez, se va a irme por el interior de Colombia ¡Una mano arriba! 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 Y llegué a su marido Estado ¡Una mano arriba! Todos Tendremos ¡Una manoίνa! ¡Una mano arriba! ¡Una mano arriba! ¡Verdad! ¡Oh, yeah! ¡Ahora no así! ¡Así! 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 ¡Verdad, baby! ¡Joder! ¡Verdad, baby! ¡Adiós!